sean todos bienvenidos a esta parte 2 de las 20 malas prácticas que se ejecutan en el trabajo que se realizan climatización y refrigeración bueno el vídeo pasado habíamos quedado en la 10 vamos para la 11 entonces aquí tenemos reemplazar un componente del equipo con otro de características diferentes al indicado o recomendado por el fabricante aquí también tenemos una serie de consecuencias que merecen un vídeo aparte o varios vídeos aparte pero entonces aquí vamos a ver cuáles serían las generales entonces cuando hago ese cambio voy a tener alteración del flujo másico y cuando uno altera el flujo másico inmediatamente estoy afectando la eficiencia del equipo entonces voy a tener entre otros consecuencias cambios la presión de operación del equipo cambios los enfriamientos cambios en los sobrecalentamientos alteración de la capacidad de frigorífica del equipo o enfriamiento del equipo cambios en el consumo eléctrico ya habíamos dicho que cambia la eficiencia y también podemos tener problemas de lubricación en otras palabras si yo cambio un compresor aquí de una capacidad por otro ya yo tengo otro equipo prácticamente si cambio un orificio si cambio una válvula de expansión acá si cambio un capilar simplemente al cambiar las presiones cambio el flujo másico tengo otro equipo tengo otro comportamiento y los demás componentes van a tener unos comportamientos diferentes porque están ajustados a las condiciones previas de diseño entonces simplemente tengo otro equipo con unos datos totalmente diferentes por tanto se considera una muy mala práctica 12 ya tiene que ver ya en este caso con el comportamiento o del técnico y es con sus herramientas equipos e instrumentación entonces usar herramientas equipos e instrumentación descalibrados en mal estado o contaminados con otros fluidos diferentes a los del equipo a lo cual se está interviniendo entonces en este caso vean aquí aquí vamos estamos viendo que tenemos una volanta que la estoy utilizando con unas pinzas por tanto un equipo en mal estado aquí tenemos por ejemplo vean el estado de las tomas de las mangueras como vean aquí ya tenemos fisuras aquí entonces un equipo en mal estado aquí tenemos empaques vean totalmente desgastados y en este caso tenemos unos un juego de manómetros descalibrados vean aquí tenemos en presiones de vacío el del manómetro de descarga y compresiones positivas en la destrucción como está aquí bien entonces en este caso que vamos a tener consecuencias entonces al usar equipos e instrumentación contaminados con otros fluidos refrigerantes porque no hacemos las respectivas limpiezas después de cada proceso esos fluidos pueden ingresar al sistema de otros equipos originando contaminación y reacciones no deseables en el lubricante refrigerante al usar equipos y herramientas en mal estado pues se incrementan las posibilidades de accidentes laborales que yo tengo y se deterioran las partes de los componentes del sistema al usar instrumentación en mal estado descalibrados se incrementan las posibilidades de accidentes laborales claro que sí porque me está midiendo algo que no es y no y se tienen datos errados no seguros y por tanto voy a tener un diagnóstico equivocado por tanto también se considera una muy mala práctica 13. No usar las herramientas, componentes y equipos adecuados para los procesos o trabajo de equipos o sea que puedo tener mis herramientas en buen estado, limpios pero no las aplico al trabajo como debe ser entonces en este caso veamos aquí, aquí tengo un ejemplo donde tenemos esto se llama en este terminal de manguera moleteado y el moleteado es un trabajo mecánico que se hace para ajuste con la mano, manual y vean que estamos utilizando una pinza para hacer ese apriete lo cual está muy mal hecho, por tanto es una herramienta que no se debe usar para este procedimiento este es bastante común hemos visto, este es un vastagón cuadrante este es un vastagón de una válvula rótulo y ya tiene su llave ratchet carraca le llaman a otros países crique que le llaman a otros países para mencionar los nombres entonces vean lo que se está haciendo aquí está tomando unas llaves acá expansivas para hacer esto, entonces que resulta aquí, que vamos a tener inconveniente porque en caso que yo desee abrir o cerrar esto de forma rápida esta herramienta no me va a permitir eso y podemos tener un serio accidente además que daña el cuadrante por eso es que debemos utilizar la herramienta adecuada para cada proceso y me gustó mucho esta foto aquí cuando estamos hablando de componentes vean que aquí la tubería en cobre en cobre y aquí agregamos como especie de una tubería en PVC o en plástico vean lo que hicieron aquí para esta unión donde realmente es bastante peligroso sobre todo si trabajó con refrigerantes inflamables por las fugas entonces de estos procedimientos vamos a tener en cuenta que al no usar los equipos componentes y herramientas adecuadas incrementamos las posibilidades de accidentes laborales se deterioran las partes o componentes del sistema y hay altas posibilidades de fugas en equipos o daños en los mismos por tanto muy mala práctica catorce ventiar al medio refrigerantes o sustancias de impacto negativo al ambiente o sea que tengan PAO mayor de cero y alto GWP o alto potencial de calentamiento global o contaminados entonces en este caso tengo un equipo con R22 aquí y lo que se hace es que vamos a intervenir en el equipo y ventiamos ese refrigerante al ambiente o al medio ¿qué consecuencias vamos a tener aquí? son consecuencias de alto impacto ambiental porque este refrigerante demora un año de componerse y en ese tiempo degrada la capa de ozono y tiene efecto de calentamiento global y otra muchas veces cuando hay el equipo o hay el quema de compresor se generan sustancias tóxicas que también son vertidas al ambiente entonces no solamente tenemos un efecto de degradación sino también un grado de toxicidad a los seres humanos o animales o plantas que están muy cerca por esas sustancias tóxicas inclusive algunas cancerígenas que se generan de la quema de un compresor bien vamos a la 15 dice no colocar los agregamientos térmicos en la tubería que corresponda o una mala instalación de los mismos recordemos que se deben aislar las tuberías de baja presión y baja temperatura como la de mezcla que va entre el elemento de pasión y el evaporador así como la tubería de succión como estamos viendo en este ejemplo aquí pero entonces vamos a ver estos ejemplos en los cuales donde tenemos problemitas por ejemplo en este caso aquí observemos acá vamos a hacer una pequeña ampliación acá y observen que en este caso este multisplit vean que las tuberías estas dos están aisladas pero el resto no está aislado entonces aquí vamos a tener problemas por tanto es una mala instalación vamos a salir de acá ahora y vamos a ver este siguiente ejemplo aquí vamos a hacer un zoom para que veamos y observen que en este tipo de split tanto la tubería de salida de mezcla baja presión baja temperatura y la tubería de succión van dentro de un mismo aislamiento por tanto el refrigerante que viene del evaporador ya viene con una carga térmica mayor que la que es cuando entra aquí por esta tubería por tanto vamos a tener un efecto de intercambiador de calor entre esas tuberías lo cual me va a afectar la eficiencia del equipo por tanto es una mala práctica bien vamos a salir de aquí entonces en conclusión tenemos que se colocan los elementos térmicos a las tuberías de baja presión y baja temperatura como la de succión y mezcla pero hay que hacer una aclaración sin embargo y dependiendo de las condiciones ambientales y de radiación solar es posible aislar la tubería de líquido de alta presión o sea esta que está por aquí porque en algunos montajes sobre todo de aires centrales es posible que esta tubería esté en la intemperie y esté recibiendo una alta radiación solar que hace que se absorba calor en la tubería y no se requiere que se absorba calor por tanto se considere el aislamiento la misma entonces no sea extraño esa situación y la última es evitar colocar varias tuberías en un solo aislamiento para evitar el efecto de intercambiador de calor que ya explicamos 16 no realizar la correcta ubicación y sujeción del equipo o componente del mismo entonces vean este ejemplo aquí vean como está inclinado esa unidad externa aquí al tener una inclinación vamos a tener una inclinación también del nivel de aceite podemos hacer un zoom acá una inclinación del nivel de aceite que va a faltar la lubricación del equipo por tanto tenemos una mala instalación allí siguiente acá también está una considerada una mala instalación no alcanzan a ver porque esto está en un tejado vean esto es un tejado material de ternic que le decimos acá vean que no tenemos ninguna sujeción y esto está situado en una ciudad del país que tiene altos vientos imagínense lo que va a suceder cuando tenga ese alto viento siguiente situación creo que es bastante voy a hacer un zoom para que lo observen bien me pareció bastante chistosa porque realmente todavía no lo creo esto es lo que me imagino que la persona dijo que este era un compresor inverte y realmente lo invirtió y vean lo que hizo acá entonces una instalación bastante mala y por último vamos a ver esta de acá observen este vamos a hacer un pequeño zoom y vean aquí como yo quisiera saber como colocaron ese aire aquí esa unidad interna realmente pero observen que aquí tenemos unos serios problemas de flujo aquí el flujo de aire y cuando voy a hacer mantenimiento como voy a hacer no hay forma de hacer mantenimiento de este equipo entonces vean todas las situaciones que uno presenta y se ve aquí por tanto en conclusión esa una incorrecta posición del equipo influye en fallas de lubricación fallas de ventilación fallas de enfriamiento si no hay sujeción correcta del equipo o la parte del mismo las vibraciones que tienen estos mismos o factores climáticos harán que caer el equipo o componentes con fugas de refrigerante al medio o recinto entonces vean la importancia de hacer una correcta ubicación y sujeción del equipo ya sabemos que los manuales de los fabricantes vienen las distancias a las cuales debemos ubicar las unidades internas o externas para que tengan una excelente ventilación entonces simplemente hay que obedecer esas recomendaciones 17 realizar malos procedimientos de soldadura aquí también hay bastante tela que cortar pero tomamos las generales vamos a ver aquí está observen aquí aquí tenemos un mal procedimiento vamos a ver veanlo acá tengo una mirilla con una soldadura portátil y vean como el humo que está saliendo de acá entonces simplemente no proteger a los accesorios de hacer soldados vean que no hay protección acá contra el calor cuando voy a hacer una soldadura de un accesorio debo protegerlo del calor aquí no se está haciendo eso así que tampoco usar el equipo adecuado esto aquí tiene aproximadamente unos 5 octavos debería utilizar un equipo de acetileno para hacer más rápido y concentrada la flama de esta manera hacer una rápida soldadura entonces todas estas malas decisiones incrementan la posibilidad de daños en empaques u otros componentes no metálicos de estos accesorios por tanto se considera una muy mala práctica aquí vean que está la tubería interna de dos tuberías una vean con bastante óxido en el interior otra prácticamente limpia entonces ¿por qué viene esta consecuencia? por el bombeo de nitrógeno entonces no bombear nitrógeno por el interior de las tuberías durante el proceso de soldadura aquí como en este caso entonces el metal caliente en presencia del oxígeno me va a crear estos óxidos y estos óxidos se desprenden y van a viajar hacia los conductos delgados como orificios pistones y capilares procediendo a obstruir los mismos también pueden obstruir los filtros secadores algunos otros óxidos de que puede que pasan por el sistema pueden llegar al cártel del compresor y formar barros en el mismo tampoco es deseado entonces muy importante el bombeo de nitrógeno por el interior de las tuberías en el momento de hacer las respectivas soldaduras para evitar los objetos óxidos internos siguiente fotografía llevamos dos soldaduras aquí vamos a ver que encontramos detalles acá y resulta que no hacer una limpieza previa quitarle la grasa de las soldaduras escorias que tengan por aquí presencia de óxidos a unir es una mala práctica no usar el fundente o el material de deporte adecuado durante el proceso de soldadura entonces esas acciones me va a dificultar la adherencia y penetración del material de aporte acá la soldadura dejando excesos lo mismo como vemos aquí demasiado excesos o fisuras en las uniones como vemos acá por tanto es muy importante que el técnico tenga en cuenta estas recomendaciones y sobre todo saber qué tipo de varilla o material de aporte porque dependiendo la condición de la soldadura debo elegir una varilla de aporte para tener una soldadura exitosa y esta que me pareció bastante curiosa un pestañado aquí otros países han pestañado abocardado avellanado boquillado acampanado le llaman otros países que tienen muchos nombres que es un procedimiento para unir con racor y lo utilizamos para soldadura entonces no hacer el ensanchamiento adecuado procedimiento de ensanchamiento para unión de soldadura de cobre en este caso de tubería de cobre produce una menor superficie de contacto solamente tenemos superficie de contacto entre las tuberías y el material de aporte por tanto se presenta una baja o menor resistencia mecánica de esta soldadura y por aquí seguramente vamos a tener fugas o roturas de la tubería entonces es una muy mala práctica y desconocimiento del proceso de soldadura 18 esta fue bastante polémica me concentro en el uso de la cinta teflón en las uniones con racor esta es una cinta teflón que se utiliza por lo generalmente para sistemas hidráulicos domiciliarios pero vean donde la encontramos muchas veces las encontramos aquí en estas uniones con racor miren aquí y miren acá por tanto se considera una mala práctica cuáles son las razones de esta mala práctica entonces no se deben usar en estas uniones porque las altas temperaturas y el contacto con refrigerante y lubricante pueden causar degradación o reacción con el cinta teflón que generan desprendimiento de las mismas obstrucciones internas en filtros capilares pistones y orificios porque es que este material no fue hecho para trabajar a altas presiones altas temperaturas y con el refrigerante que es un químico esto fue para el sistema hidráulico entonces obviamente vamos a tener un comportamiento o reacción del mismo por otro lado y me parece que es la la consecuencia que uno tiene que tener más cuidado es que esta cinta muy bien me va a crear un volumen extra dentro del dentro de la rosca entonces se van a generar esfuerzos adicionales en los racores que inciden en su rotura o fisura por tanto generalmente cuando encontramos una fisura de un racor de esto el factor común es que estamos en presencia de sistemas de estos de cintas de teflón hay que hacer una aclaración el teflón se utiliza mucho en la parte de refrigeración en oren sellos y en otros pero justamente va para eso está diseñado para eso estamos hablando de esos oren que están hechos en ese material no estoy en contra del material sino que estamos en contra de estas cintas ¿por qué? porque en especial lo que va a generar es unos esfuerzos adicionales que van a hacer que se rompa el racor y eso teniendo en cuenta que tengo temperaturas altas y vibraciones pues vamos a incidir en la falla de ese racor por tanto no se deberían utilizar siquiera una mala práctica ahora en estos sistemas deben utilizarse o sea no se debe utilizar nada porque solamente el simple acampanamiento y la unión deben dar un sellamiento muy bueno pero en algunos países algunas normas si tiene fugas en esta parte que está por acá al frente es porque hay problemas en las roscas se recomienda en el uso de ciertos líquidos sellantes aprobados y lo puedes utilizar líquidos ¿por qué? porque el líquido cuando aprieto él se desplaza y no me crea esos esfuerzos adicionales entonces esto depende de la norma del país o la recomendación del fabricante 19 este también tenemos un video de él solamente no vamos a entrar en muchos detalles no aplicar las medidas de seguridad y procedimientos seguros para la intervención de equipo que contenga refrigerantes inflamables entonces aquí recordemos que estos equipos requieren un tratamiento diferente por esa razón hay que capacitarnos tenemos que tener equipos e instrumentación diseñados para esta clase de refrigerantes no puedo utilizar bombas que yo utilizaba con los refrigerantes clorados antiguos con estos refrigerantes inflamables tienen que ser clasificación ATEX y todo diseñado para trabajar con estos tipos de refrigerantes inflamables por otro lado no solamente en los equipos en los componentes e instrumentación sino también se extreman las medidas de seguridad en los procedimientos entonces para una intervención segura es lo mismo ya yo debo tener por ejemplo tener un área delimitada de 2 a 3 metros depende del país necesito tener unos extintores a la mano detectores de fuga funcionando etcétera etcétera y eso ya lo vimos en un video del canal y no vamos a entrar en detalles pero es muy importante tener en cuenta que trabajar con refrigerantes flamables es una cuestión diferente a trabajar con los no flamables y es muy importante la seguridad no solamente personal sino de los equipos y los procedimientos y vamos a nuestra 20 no usar los EPP elementos de protección personal requeridos y realizar procedimientos inseguros entonces aquí vamos a ver una serie de fotografías acá donde podemos encontrar una combinación de muchos de todos ellos vean esto que está por aquí procedimiento inseguro no tengo los EPP etcétera veamos este aquí tenemos esta situación donde estamos en una parte vean que no hemos despejado el área de trabajo vean que me puedo tropezar aquí tengo herramientas aquí no tengo casco de protección EPP aquí tengo una herramienta que esto está en una zona de peatonal se cae puede lesionar a alguien imagínese a esta foto creo que estos señores son famosos vean esa inseguridad ese señor debe confiarle mucho la vida de estos dos señores que están por aquí porque vean todo lo que está acá vean ese trabajo no hay nada no hay elementos de protección personal no hay ropa de trabajo no hay arneses no hay procedimientos seguros etcétera veamos este aquí este vemos que tenemos ciertas situaciones para observación acá veamos que aunque ya no tiene un arnés tiene ropa de trabajo pero no tiene arnés ya debería tener un arnés aquí y otra situación no tengo un ayudante acá no hay una fijación de la escalera también y vemos aquí la bomba de vacío una especie de bomba vacío que está en todo el borde de esto o sea no tiene una seguridad un movimiento malo aquí se cae y ahí es un procedimiento inseguro bien entonces en conclusión no usar los elementos de protección personal ni hacer la respectiva capacitación del trabajo en altura porque en mi país se necesita una certificación para todas en alturas que debe renovarse cada año incrementa significativamente las posibilidades de accidentes serios así como lesiones o muerte del personal que elabora conmigo y aledaños al sitio de trabajo entonces muy importante para mí de pronto una de las cuestiones más importantes es la seguridad y por eso la hacemos mencionar aquí bien llegamos al fin de esta de este partido de este vídeo les agradezco mucho la atención y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad que mi opinión